El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó un arma nuclear sobre Hiroshima, Japón. Esta fue la primera vez que se utilizó un arma tan catastrófica en un conflicto. Tres días después, Estados Unidos lanzó otra sobre Nagasaki, devastando la ciudad y marcando el comienzo de la era nuclear. Durante la Segunda Guerra Mundial, tres ciudades estadounidenses no aparecían en ningún mapa. Hanford, ubicada en un entorno desértico en el estado de Washington, Oak Ridge, situada en las colinas dispersas del este de Tennessee, y Los Alamos, que se encuentra en una meseta aislada en el norte de Nuevo México. Las aproximadamente 125.000 personas que trabajaban y vivían en estas ciudades se referían a ellas solo por sus nombres en clave, X, Y y Z. Las insignias de estos empleados no tenían nombre. Estas hacían parte de un programa ultra secreto de los Estados Unidos conocido como el Proyecto Manhattan. La idea de las armas nucleares se concibió durante un paseo por las calles de Londres. El 12 de septiembre de 1933, el físico húngaro Leo Exillard acababa de bajarse de la acera cuando de repente pensó en la posibilidad de una reacción nuclear en cadena como una forma de liberar y aprovechar simultáneamente la energía contenida en los átomos. Unos años más tarde, la científica austriaca Litz-Meiner y su sobrino físico Otto Frisch se dieron cuenta de que un átomo de uranio, bombardeado con neutrones, se estiraría hasta dividirse en dos partes. Frisch llamó a este fenómeno fisión nuclear. Los científicos dedujeron que entonces podría crearse una reacción en cadena que emitiría una enorme cantidad de energía. A medida que se hicieron avances en la investigación atómica, crecieron las preocupaciones sobre un programa de la Alemania nazi que intentaba utilizar la nueva fuente de energía para desarrollar un arma de destrucción masiva. Adolf Hitler tenía el control de las minas de uranio en Checoslovaquia, había comprado uranio en el extranjero y tenía a uno de los científicos atómicos más destacados, el doctor K. Clusius, trabajando para él. Parecía muy probable que la Alemania nazi pudiera estar desarrollando armas nucleares. Queriendo advertir a otros líderes, Leo Exillard y Eugene Wigner, otro físico húngaro, visitaron a Albert Einstein para pedirle consejo. Le informaron que su famosa ecuación probablemente estaba siendo utilizada por la Alemania nazi para crear armas nucleares. Después de un debate, los tres científicos acordaron que se debería notificar al gobierno de Estados Unidos. El 2 de agosto de 1939, Einstein firmó una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Franklin de Roosevelt, advirtiéndole sobre las aplicaciones militares de la nueva fuente de energía y el potencial de un proyecto de armas nucleares en la Alemania nazi. Roosevelt respondió en octubre diciendo que había designado un comité para llevar a cabo una investigación sobre el asunto. Los científicos de los Estados Unidos también habían estado realizando investigaciones atómicas, pero los progresos habían sido lentos. Al principio, la investigación se basó en solo unas pocas universidades, la Universidad de Columbia, la Universidad de Chicago y la Universidad de California en Berkeley. En diciembre de 1942 se produjo un gran avance cuando Fermi dirigió a un grupo de físicos para producir la primera reacción nuclear en cadena controlada en la Universidad de Chicago. Después de este crédito, los fondos se asignaron con mayor libertad y el proyecto avanzó a una velocidad vertiginosa. A fines del verano de 1942, el proyecto Manhattan de alto secreto estaba formalmente en marcha. Bajo la dirección del cronel Leslie Grubbs del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el proyecto atrajo a los físicos más brillantes de la época, algunos de los cuales habían huido de Europa continental. Su misión, desarrollar y construir una bomba atómica antes que los alemanes. El secreto era primordial. Ni los alemanes ni los japoneses pudieron enterarse del proyecto. Roosevelt y Churchill también acordaron que se mantendría a Stalin en la oscuridad. De hecho, el vicepresidente Truman nunca había oído hablar del proyecto Manhattan hasta que se convirtió en presidente. J. Robert Oppenheimer, que formaba parte de un grupo de científicos estadounidenses y europeos encargados de elaborar la secuencia de eventos que conduciría a la detonación exitosa de un arma atómica, impresionó con la forma en que se entregó con entusiasmo a las tareas. Cuando llegó el momento de establecer el proyecto Manhattan en junio de 1942, su líder, el general Leslie, eligió a Oppenheimer para que fuera el jefe del laboratorio secreto de armas del proyecto. Muchos se sorprendieron, ya que él no tenía antecedentes de liderar grandes proyectos. Su falta de un premio Nobel también fue preocupante. Al final resultó que Oppenheimer era el hombre perfecto para el trabajo. Grubbs había identificado correctamente los rasgos en él que muchos otros habían pasado por alto. Una mente que podía comprender las complejidades involucradas en la creación de una bomba atómica, una gran amplitud de conocimientos y un impulso singular para lograr el objetivo del proyecto. Oppenheimer fue nombrado científico principal en septiembre de 1942. Como predijo el general de brigada, llevaría a cabo el proyecto con obstinación hasta su final exitoso. Un aspecto del programa que es altamente controvertido es que en ese momento el personal del proyecto enfrentó muchos problemas al manejar elementos descubiertos recientemente, como el plutonio, que tenía riesgos desconocidos para la salud. Por lo tanto, sin tener en cuenta la vida y la seguridad humana, el gobierno de los Estados Unidos recurrió a la experimentación humana. Los líderes del proyecto Manhattan entendieron la urgencia de medir el impacto de la radiación en el cuerpo humano y en 1942 se estableció una división cuyo propósito era proteger la salud de los trabajadores y el público de la radiación. Irónicamente, el equipo médico del proyecto Manhattan concluyó que para hacer todo esto eran necesarios experimentos humanos controlados. Entonces, entre 1945 y 1947, 18 sujetos fueron inyectados involuntariamente con plutonio. Varios otros estuvieron expuestos a uranio, polonio y americio. Ed Kay fue la primera víctima. El 24 de marzo de 1945 lo llevaron al hospital del ejército en Oak Ridge, Tennessee, después de fracturarse los huesos en un accidente de coche. El Dr. Himmer Friedel, uno de los médicos iniciales asignados al proyecto Manhattan, escribió al Dr. Luis Heffelmann, el director de salud de los Álamos, que encontró el sujeto principal del primer experimento con plutonio en humanos. Le dio a Kate el nombre en clave HP-12. El 10 de abril de 1945 se administró a Kate 4.7 microgramos de plutonio. Poco después se tomaron muestras de sus dientes y una biopsia de sus huesos, y Kate fue dado de alta. Los médicos involucrados no esperaban que vivieran más de 10 años. De manera similar, Albert Stevens recibió una inyección de plutonio en California solo un mes después de Kate. Stevens nunca fue informado de que no tenía cáncer, pero en su lugar se le dio una dosis de plutonio-238. Según los informes, los médicos sabían que la dosis era potencialmente cancerígena, pero aún así lo hicieron, lo que finalmente condujo a la muerte de Stevens. Pero quizás lo más cuestionable y horrendo fue el caso de Simon Shaw, un niño de 4 años que padecía un cáncer de huesos terminal. Fue traído desde Australia creyendo que recibiría los mejores tratamientos disponibles para su condición. Lo que recibió en cambio fue una sentencia de muerte en forma de una inyección de plutonio en la planta de California. Murió ocho meses después. Lo que es peor es que la experimentación humana fue justificada bajo la afirmación de que todos los pacientes elegidos eran enfermos terminales, lo cual simplemente no era cierto. Oppenheimer supuestamente conocía la naturaleza de estos experimentos, pero expresó que no quería que se realizaran en su laboratorio. Incluso hay pruebas de que él personalmente aprobó envíos de plutonio y uranio para su uso en experimentos con humanos. El secretismo que giraba en torno al proyecto hace que sea difícil rastrear la cadena de mando, pero hay suficiente evidencia para mostrar que todos los directores médicos y de salud del programa del proyecto Manhattan se involucraron de alguna manera en esta investigación. El 16 de julio de 1945, la era atómica comenzó oficialmente cuando se probó la primera bomba atómica del mundo en el sitio de Trinity en el desierto de Nuevo México. El dispositivo fue ensamblado y transportado al sitio de Trinity. Había una enorme presión con la Segunda Guerra Mundial aún en su apogeo en Asia y el Pacífico y el destino geopolítico de una Europa devastada en proceso de cambio. Había mucho en juego. El 17 de julio, el presidente Harry Truman, a los pocos meses de asumir el cargo tras la muerte de Franklin D. Roosevelt, comenzaría a reunirse con Churchill y Stalin en la conferencia de Postdam que Truman había retrasado a la espera de los resultados de la prueba de la bomba. Con Alemania derrotada, Truman explicó en detalle la demanda de los aliados de la rendición incondicional del Japón imperial, advirtiendo de una destrucción rápida y total. El reloj, marcado a las 5.29 am del 16 de julio de 1945. Un brillante destello de luz blanca llenó el cielo, transformándose en una bola de fuego naranja que se elevaba rápidamente, teñía de violeta y negro, elevándose en las alturas. Pronto, una tremenda explosión de sonido se estrelló contra el árido paisaje, seguida de atronadores ecos a través del valle y más allá. La bomba había desatado su poder aterrador. El mundo había cruzado el umbral nuclear. Asombrado por lo que había presenciado, Oppenheimer citó el Bhagavad Gita, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Después de la prueba, Oppenheimer, sin embargo, expresó la opinión de que era una pena que la bomba no se hubiera entregado a tiempo para ser utilizada en la Alemania nazi. El 6 de agosto, Estados Unidos lanzó su primera bomba atómica sobre Hiroshima, conocida como Little Boy. La bomba tipo cañón de uranio explotó con una fuerza de unos 13 kilotones. Se cree que entre 90.000 y 160.000 personas murieron a causa de la bomba en el periodo de cuatro meses posterior a la explosión. El Departamento de Energía de Estados Unidos estimó que después de cinco años hubo quizás 200.000 o más muertes como resultado, mientras que la ciudad de Hiroshima estimó que 237.000 personas murieron directa o indirectamente por los efectos de la bomba, incluidas quemaduras, enfermedad por radiación y cáncer. Tres días después, se lanzó una segunda bomba sobre Nagasaki, un dispositivo de plutonio de 21 kilotones conocido como Fat Man. Se estima que entre 40.000 y 75.000 personas murieron inmediatamente después de la explosión, mientras que otras 60.000 sufrieron heridas graves. Japón se rindió el 14 de agosto. Después de que la bomba fuera utilizada primero en la ciudad de Hiroshima y luego en Nagasaki, tres días después Oppenheimer tuvo un cambio de opinión muy rápido. Él y sus colegas no podían ver por qué había sido necesario el bombardeo de Nagasaki y viajó a Washington para entregar una carta al secretario de guerra de los Estados Unidos. En su carta, Oppenheimer expresó su horror por el uso de la bomba en Nagasaki y dijo que deseaba ver prohibidas todas las armas nucleares. Se le concedió una audiencia con el presidente Harry Truman en octubre. Oppenheimer le dijo al presidente que qué se sentía tener sangre en las manos. Esto enfureció a Truman, quien le dijo a su secretario de Estado que no quería volver a ver a ese hombre en su oficina nunca más. Después de la guerra, Oppenheimer se convirtió en un crítico de la proliferación nuclear y en un opositor muy vocal de la bomba de hidrógeno. Fumador empedernido de toda la vida, Oppenheimer fue diagnosticado con cáncer de garganta en 1965. Murió el 15 de febrero de 1967 a la edad de 62 años. Einstein más tarde también se arrepintió de sus acciones y dijo si hubiera sabido que los alemanes no lograrían desarrollar una bomba atómica no habría hecho nada.